¡Hijita! Ay, no quería despertarte, mami. No, no podía dormir. Te estaba esperando para contarte algo. ¿Contarme qué? Dos cosas. Esta tarde vino a buscarte Olga. La pobrecita estaba muy golpeada. ¿Golpeada? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Su marido. Bueno, a mí no me dijo que había sido él, pero yo conozco esa cara. Estoy segura que su marido le pegó. Ay, Dios mío. Y Rosita todavía no ha llegado. ¿No hay un número a donde puedas llamar? Sí. Bueno, yo le dije que me anotara el teléfono de Lupe. Es lo único que se me ocurre. Déjame ver si... si sí me lo anotó. Aquí está. Buenas noches. Perdón que llame a esta hora, pero es que estoy muy preocupada por mi hermana Rosita. Gracias. Lupe. Ay, ¿por qué no me llamó para avisarme? No, 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 no la despiertes, por favor. Yo le llamo después. Gracias. Bueno, podemos dormir tranquilas. Se quedó a dormir en casa de Lupe. Ya me voy a dormir, ma. Creo que yo me voy a preparar otro tecito. Muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. ¡Muah! ¡Lupe, despierta! ¡Despierta, Lupe! ¿Qué te pasa? Estoy aquí. Ya sé que estás aquí. Pero estoy desnuda. Es que cuando volví ya te habías dormido. ¿Y cuándo volviste? ¿No te acuerdas? Anoche me pediste que te prestara mi cuarto para estar con Temo. Y cuando volví no me contaste nada. ¿Cómo estuvo? Así es la más grande locura. Margarita, vengo a hablarte aquí porque tu hijo está allá afuera y no quiero que nos escuche. ¿Qué pasa? Precisamente eso es lo que te pregunto. ¿Qué pasa? No te entiendo. ¿Qué crees que estoy ciega? Anoche vi la foto que trajiste. Es el padre de tu hijo. ¡Shh! ¿No dices que Frijolito está allá afuera? Precisamente por eso. Tienes que terminar con este secreto que te lastima a ti y le duele a él. ¿Tú sabes con qué familia sueña tu hijo? ¿Lo sabes? Con un papá y una mamá. ¿Te acuerdas lo que te preguntó el otro día? ¿Qué? Que quería rentar a un padre. Ya se le va a pasar, mamá. No, no se le va a pasar. Tienes que terminar con esta angustia. El niño está angustiado. Y a mí me duele porque es mi nieto. Y es mi hijo. Pero también es hijo de ese hombre. Hija, el niño merece un padre. Pero ese hombre no se merece a mi hijo. La mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano. Ay, mamá, por favor. No quiero pelear contigo, por favor. La verdad, no sé. No sé por cuánto tiempo me voy a quedar callada. La verdad, no lo sé. Mejor voy a terminar de preparar el desayuno. Buenos días, dormilón. Parece que hoy no escucho el despertador. ¿Qué hora es? Buenos días, Francisco. Le traje el desayuno a la cama. ¿Cómo no lo vi bajar? Me quedé dormido, Lucrecia. Es que anoche llegó muy tarde. Yo me acosté después de medianoche y usted no había llegado. ¿Negocios? Sí, negocios. Ahora, si me permite, quisiera meterme a bañar. ¿Sí? No quiero ser indiscreta. Lo dejo. Hasta luego. bajito. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, por lo menos tómate el jugo de naranja. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué buscas? No quiero jugos. Estoy buscando los aretes que me dio Frijolito el día de las madres. Los dejaste en el baño y yo los guardé en tu carjita, en su lugar. Bueno, ¿estás segura que no quieres que te prepare unos huevitos a la mexicana? Tienes mucho trabajo. Tienes que alimentarte. Está bien, me tomo el jugo. ¿Y mi jugo? Dijiste que no querías. Tómate el mío. Y tú ya no tomas tanto jugo de naranja, ¿eh? Que te puede caer mal a la barriga. ¿Vuelaste los zapatos? Sí. A ver. Mira. Ahí está. No, estos están muy sucios. Ponte los otros. Los otros les prietan. Ya no le quedan. El fin de semana que entra te compro unos, ¿sí? Bueno. Buenos días. ¿Justo llegas a tiempo para desayunar? No, ya desayuné, gracias. Ya me voy. Adiós, mami. Adiós, mami. Adiós, adiós. Abue, ¿no te vas a tomar tu jugo de naranja? Adelante. Enseguida le aviso al señor que usted llegó. Está bien, David. Yo atiendo al señor. No voy a entrar en el juego. ¿Cuál juego? El de las fotos. No es un juego. Sí lo es. Y no voy a jugarlo. Entonces, si usted no va a jugar, ¿va a perder? No pienso darle un centavo. No me voy a dejar chantajear por un cobarde. Un cobarde que le va a hacer pasar un muy mal momento, señorita Chantal. El señor Francisco me espera. Está en su despacho. Descuide, está bien. Gracias. Conozco el camino.